Cuando de repente, cuando de repente, Alex Ross te ayudará bajo la influencia. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010, nos puede llamar al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Recuerda que nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal. Representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Nuestra oficina ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el AIA, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Entonces, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía, San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. Llámenos para hacer una cita hoy mismo al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y no se olviden que ahorita estamos en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Dr. Alex Radio, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Radio, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario, el video que estamos haciendo ahorita en vivo. Bueno, pues damas y caballeros, ya sábanos para qué cobijas. Usted puede llamarnos en este momento y platicar con nosotros en vivo, ya que a veces, verdad, pues estaba escuchando precisamente, Alex, el otro día, para el fin de semana, como tú sabes, utilizamos segmentos de lo que tú grabas y estaba escuchando a un caballero que llamó preguntando sobre el hecho de que le hicieron cargos de haber, digamos, le pidió servicios a una prostituta solicitando a una dama. Y entonces, y resulta que era una policía. Ya, y le voy a decir una cosa, es una cosa muy común, es una cosa muy común. O sea que muchas personas te llaman a ti y dicen, hey, man, hay que ver el suave. Sí, yo fui acusado de solicitar a una prostituta, a veces no usan la palabra prostituta, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Pero sí, y es una cosa muy común y lo malo es que obviamente las consecuencias penales, en mi opinión, no son tan graves, pero la gente tiene que estar consciente que cuando las personas no son ciudadanos de los Estados Unidos, cuando las personas no son ciudadanos de los Estados Unidos, los casos penales, los casos criminales también tienen consecuencias migratorias. Y los cargos de solicitar a una prostituta bajo el código penal sesión 647B, eso muchas veces pudiera resultar en la deportación exclusiva en Estados Unidos o que le nieguen la naturalización. Y muchas veces cuando tenemos a un cliente que es acusado de solicitar a una prostituta, tenemos que tener unas conversaciones con la fiscalía para ver lo que se puede hacer para modificar los cargos, para que la persona pues no tenga que aceptar eso en su registro. Y la gente también cree que tienen para que los acusen de ese cargo, la gente muchas veces creen que tienen que tener relaciones sexuales con la prostituta y eso no es un requisito, es simplemente el haciendo un trato, empezando el proceso de negociar el caso, ¿cuánto me cobras por esto? ¿Cuánto me cobras por esto? ¿Cuánto cobras para compañía? Las palabras que a veces usan. Es exactamente lo que I was talking about. Exactamente, pero no. Bueno, vamos a esta semana, vamos a regresar a ese tema, buenos días, ¿con quién hablamos? Vamos a lo. Caballero. Sí, don Alex, tengo una pregunta. ¿Pero hubo un accidente el sábado pasado? Sí, ¿cuál es su? Sí. El policía me dio el colegio de report information. Sí, ya es. ¿Y cuál es su pregunta? Ah, mi pregunta es una facta como para un ticket para la licencia, un punto. Bueno, debería de ponerse en contacto con el DMV. Cuando usted, cuando usted está en un accidente, incluyendo si usted lo causó o no, usted tiene que reportar esto, obviamente, a la compañía de seguro, pero también lo debe reportar al DMV. Porque yo he visto. Entonces, tengo, luego por detrás dice que la forma SR-1, ¿esto la tengo que llenar? La cosa, mire, usted lo que usted debe de hacer, esto es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo que usted vaya al DMV, al Departamento de Motor Vehículos, a reportar esto. Porque yo he visto muchas situaciones donde personas que ni han causado accidentes, le han puesto puntos por no reportarlo. ¿Me entiende? Yo recomiendo que usted vaya al DMV y que por lo menos reporte el incidente. ¿Cuánto tiempo atrás pasó esto? ¿Cuándo pasó esto, señor? Apenas hace cinco días. Ok. Debería de reportarlo lo más pronto posible porque usted no quiere que le pongan un punto o peor que le suspendan la licencia, señor. Entonces, porque también el reporte me tengo que esperar con ellos porque todavía no lo tienen cuando tengo que pagar los daños. Bueno, esa es una cosa separada. Yo solo estoy hablando de los puntos o que le suspendan la licencia. Lo que yo recomiendo, porque esta es la única cosa que usted puede hacer para parcialmente controlar la situación. Es ir al DMV, reportar el incidente porque usted no quiere que le pongan puntos o que le suspendan la licencia por no reportarlo, señor. Ok. Entonces, ¿sí sería esa forma este R1? Yo no estoy hablando de la forma. Ok. Simplemente estoy diciendo, vayase al DMV y reporte el incidente, señor. Ok. Ok. Gracias. Ahora, ¿cuánto tiempo tendría este caballero para hacerlo número 1 y número 2? ¿Depende en los daños o no? Bueno, la cosa es que obviamente cuando hay daños hay una cuestión de la institución. Yo soy obviamente abogado penalista y yo me enfoco en los aspectos penales, pero si hay un accidente, generalmente se le tiene que reportar al DMV porque si no reportan el accidente al DMV, al Departamento de Motor Vehículos, ellos técnicamente le pueden poner punto en la licencia o hasta le pueden suspender la licencia. ¿Por qué no lo reportó? Exactamente, por no reportarlo. Se debería enfocar, el señor se debe enfocar en simplemente reportarlo ahorita. Ya si es una cuestión de un caso civil porque él chocó y dañó un vehículo, ahí él puede hablar con un abogado que se especializa en ley civil o de daños personales. Ok, perfecto. Y damas y caballeros, el teléfono o el caballero deja una línea abierta al 415-552-2938. Quiere decir que esa línea está ahí triste, abandonada. Usted le puede agarrar de balazo y hablar con el fabuloso Alex Cross. Le va a salir mucho más barato que llamarle a un abogado como él nos ha explicado muchas veces. 415-552-2938. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta, señor? ¿Cuál es su pregunta? Hace una cita para el consulado en el 30 de estos. Tengo problemas conmigo, quiero legalizarlo. Soy un mexicano. Dejeme preguntarle, ¿de qué fue acusado usted, señor? No, no, no. Para mi hijo, que tiene cinco años y quiero ser una ciudadanía mexicana, si me escuché, le afecta a él si quiere llegar a él a México. Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta para un abogado de migración. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, pero si usted quisiera una recomendación para un abogado de migración, simplemente denos una llamada al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y le podemos recomendar a un abogado que se encarga de esa área de ley, señor. Y es posible que también visite el consulado mexicano. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, mire, mi nombre es Miguel. Sí, señor. ¿Cómo le puede dar, señor? ¿Cuál es su pregunta, señor? Mire, yo vivo en San Francisco, en el distrito de La Misión, y tengo unos vecinos que llaman siempre para que me lleven mis carros, la grúa. ¿Por qué? Y finalmente, el 8 de noviembre, llamaron que mi carro estaba abandonado y me había parqueado un día antes. Ok. Y el día de 14 de este mismo mes vinieron los del DPP, los del Departamento de Tráfico, y se lo llevaron. Y dicen que el carro estaba parqueado ahí por más de ocho días. Y el carro no estuvo parqueado. Apenas lo había parqueado un día antes ahí. Ok. Lo que usted debería... Y usted ha... A mí, yo sé que se escucha extraño, pero... ¿Usted ha reportado esto a la policía? No, no lo he reportado, pero ayer me dijeron los del Departamento de Tráfico que tengo que hacer un reporte porque... Exactamente. Como ha llegado pura gente rica en mi barrio, tengo cinco años de vivir ahí, pero nunca he tenido ese problema. Me están acosando muchos. Ya. Ya. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted, como le dijeron a usted ya, usted tiene que hacer un reporte con la policía para que la policía investigue esto. Y usted se pregunta, ¿usted sabe quién está reportando los vehículos? Ese es el problema, que esconden la mano, tiran la piedra y esconden la mano. Es el problema. O sea, usted no tiene ninguna idea quién está haciendo esto. Hay un edificio que tiene 65 apartamentos nuevos en la cura César Chávez y misión. Y alguien de ahí creo que es, pero como le digo, no sé quién sea. No sé de dónde está el enemigo. Y finalmente se llevaron mi carro y me cobraron 700 dólares por sacarlo de la policía. Porque la cosa es esto. Pero la razón por la cual se tiene que reportar el incidente es porque obviamente la policía tiene que investigar para ver a quién está haciendo estas llamadas. Porque estos son reportes falsos. Y es delito. Es delito hacer reporte falso. Pero el problema es que si ellos no saben la identidad, si ellos no saben la identidad de las personas que están haciendo esto, va a ser muy difícil. Va a ser súper difícil presentar cargos. Pero por lo menos usted debe de reportar esto para que si en el futuro alguien hace esto, usted va a tener reporte para poder decir, hey, 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 mira, personas están reportando mis vehículos robados y esto no es la situación. Pero tiene que reportar la policía. O sea, eso por lo menos es el primer paso que usted debería de tomar, señor. Mire, mire, usted cree que sea bueno protestar este, o sea, esta llevada de mi carro porque tengo cámaras en mi casa donde dice que el carro no estaba parqueado un día antes de cuando se lo llevaran. Porque dicen que estuvo parqueado 72 horas y tengo videos de que no estaba el carro ahí un día antes. No, yo entiendo eso, pero como le mencioné de nuevo, lo más importante es que usted haga el reporte con la policía para que exista un record, para que ya existe un record oficial indicando que personas lo están llamando y diciendo que estos vehículos están abandonados cuando en realidad no están abandonados, señor. Sí, porque es un carito viejo y casi todos tienen BMW, es un carro bueno. Yo entiendo eso. No quieren ver ahí carros viejos. Yo ya sé eso, eso está pasando ahorita en la misión. Ya, yo sé, ya. Bueno, caballeros, la mejor de la suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, esa es la gentrificación de la misión, ya. Sé que no les gustan los carros viejos, tienen que ser BMWs y Mercedes-Benz. Quieren mantener los valores de la propiedad. Audi. Bueno, el teléfono de Maci Caballeros 415-552-2938, así de simple puede ser su pregunta o un poquito más complicada como esta que le siento que viene. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Sí, yo quiero hacer un comentario, ¿verdad? Referente a esas leyes que hay, referente a la prostitución y todas las leyes de arraigmas sexuales. Entonces, me pregunto yo, señor, ¿por qué permiten esos lugares de pornografía? Pornografía. En el website. ¿Cuál es el lugar? En la calle. ¿En la calle? En la calle. Wow. Yo lo he mirado. Wow. La vez pasada, lo miré hace dos semanas, vine en mi carro, de repente miro a la policía, que vienen pidiendo vías, y yo, ¿qué pasara? Y cuando miro, eran de 10 a 15 personas desnudas, de 10 a 15 hombres desnudos. Y yo le iba a tomar fotos y me dice la policía, no, no puede tomar fotos, me dice. Muy bien extraño. A fotos sí se pueden tomar, pero... Sí, el Folsom Fair. Ah, ok. ¿Qué es eso? Es una feria donde todos se ponen en pelotas aquí en la calle Folsom. Oh, ¿cómo sabes de eso? Bueno, porque eso, he estado aquí como por 30 años antes de que yo llegara. Ah, ok, 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 ok. I'm just saying, I'm just saying. Me sentí como culpable. Ok, ok, gracias por el bonito programa. Me sentí como culpable por un momento ahí, Alex, ¿eh? Porque I thought I was back in jail. Buenos días, ¿con quién hablo? I had a flashback. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, escuché al señor que hizo la pregunta anteriormente. Eh, y escuché al abogado decir que debe de reportar el accidente al DMV. ¿Todos los accidentes deben ser reportados al DMV? Deberían de ser porque hemos visto muchas situaciones y eso es una cosa mala que a veces cuando los policías hacen estos reportes, no los hacen bien y a veces ponen que una persona tuvo la culpa y cuando en realidad la otra persona tuvo la culpa. Y el problema es que hasta que todo eso se aclare, muchas veces el DMV le pone los puntos ahí en el record. So, simplemente para estar seguros es mejor reportar los accidentes al DMV, simplemente para protegerse, es lo que estoy diciendo. O sea que llega uno al DMV y dice quiero reportar un accidente y luego ahí está la información. Ya, es mejor hacer eso porque si no, ¿qué pasa si el policía escribe algo en el reporte erónicamente que honestamente se ve muy frecuente? Y le sale caro. Pues lo malo es que si no se reporta el accidente y dicen que es la culpa de la persona, ahí sí definitivamente le ponen los puntos, es el problema. Ok. Es simplemente una cosa para protegerse, para protegerse. Bueno, pues Alex, hay un teléfono a donde la gente te pueda llamar directamente para hacer una cita si es que necesitan tus servicios. Ah, sí Marco, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito o por manejar bajo la influencia aquí en el área de la bahía. Llámenos para hacer una cita, 1-800-530-1800, de nuevo, 1-800-530-1800, Marco. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas a ver qué es lo que nos encontramos. Buenos días, ¿aló? ¿Con quién hablo? ¿Cómo está usted, señor? Oh, señor, en el caso, no todo de su sabiduría ante las leyes, pero creo que estamos equivocados en donde, o a preguntarle al funcionario del D&D si ellos son los que ponen los puntos en la licencia en caso de que nos reportemos un accidente. ¿Cuál es? ¿Le puede clasificar? Como presidente, no se reportó la policía, porque no había ni policía, la otra parte tampoco nunca reportó la policía, y yo no siento, o bueno, me cumplí a sus puntos y después me contacté con las personas, me pusí a sus puntos, yo no respondí a la policía. ¿Tú lo entiendes? No. Oye, brother, no se te entiende absolutamente nada, pero estaba hablando sobre los puntos y los otros puntos. Bueno, también quería hablar, Alex, sobre esto de la prostitución. Ah, ok, continuar con eso, ok. Porque el caballero, ¿verdad? Área de interés. Y el teléfono es 415-552-2938, me dices que el problema es la negociación, ahora, ¿y qué si la negociación se hizo por teléfono? La misma cosa, la misma cosa, la negociación si se hace por teléfono, por medio de, que es lo que se ve más muy frecuente, porque lo que pasa, lo que se ve muy frecuente, Marcos, es que personas buscan a prostitutas por medio de Craigslist o en el internet, y dicen, oh, mande un texto. Y pues ahí están texto, están texteando, y muchas veces la negociación está ahí, todas las evidencias están ahí, porque son textos. Y muchas veces las prostitutas no son prostitutas, son policías encubiertas, y muchas veces cuando son prostitutas, las policías los están mirando, porque ellos también están haciendo las búsquedas en Craigslist o en Facebook o lo que sea. Y entonces eso ya es evidencia y vas a caer al bote si estuviste negociando que cuánto quieres por esto. Exactamente, y lo problema es que yo he tenido personas que han llegado a mi oficina que me dicen, que me han dicho, que me han dicho, que me han dicho, quién sabe si es verdad o no, pero que me han dicho que simplemente lo estaban haciendo jugando, que no tenían ninguna intención de solicitar a una prostituta. No, pero simplemente hay personas que dicen, mira, yo solo estaba jugando, ¿cuánto cobras? Oh, sí, ¿cuánto cobras para esto? Pero no tenían la intención específica. Simplemente estaban jugando, pero eso es un juego caro el problema, Marcos. Ya están jugando, solo estaban jugando. Pero la cosa, la realidad de la situación es que todo es basado en la evidencia. Todo en un caso penal es basado en el nivel de credibilidad de la... Se tiene que mirar la evidencia, se tiene que estudiar la evidencia, y a lo largo se tiene que determinar si un caso penal vale llevarlo a un juicio por jurado o si se debería de hacer un trato con la fiscalía. O sea, si se le va a juicio por jurado, ahí es cuando traen a 12 personas de la comunidad, ellos escuchan la evidencia, y ellos votan basado en sus sentimientos, si el acusado es inocente o culpable, y si lo encuentran inocente, pues ahí es cuando le votan los cargos. Pero, estaba nomás jugando, no es una buena defensa. Bueno, es una defensa que posiblemente tiene credibilidad, pero no mucho. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita, 1-800-530-1800. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Ah, sí, tengo una pregunta para el abogado. Sí, ¿cuál es su pregunta, señora? Yo tengo un... tuve un ticket en el 2002. ¿En cuál ciudad? Fui a... en Redwood City. En Redwood City. ¿Y por cuál razón usted tuvo un citatorio? Ah, bueno, yo di otro nombre, me tomaron a Huella, pero nunca pagué, pero fui a corte. Ok, pero ¿por cuál razón usted fue parado? Ah, por una luz, me dieron el ticket no licencia, no aseguranza. Ok, eso, no licencia, no aseguranza, y se pasó una luz. Usted, yo sé que usted fue a la corte, ¿en cuál año? 2001. Ok, eso es un buen tiempo ha pasado. Ok, ¿y cómo terminó el caso en la corte, señor? Ah, pues me declaré culpable, pero nunca pagué. Ok. Pero la cosa es, lo que yo quiero saber es qué pasa, porque yo solicité la licencia de 60, para ver si el ticket me aparecía, ya con mi nombre, y me aprobaron la licencia. Ok. Ok, es posible que no esté en el sistema, o es posible que el citatorio esté en colecciones. Si yo fuera usted, si esto es algo que pasó en Redwood City, yo revisara ahí en el departamento de colecciones, que está localizada en la 555 County Center. Es el departamento de colecciones ahí en la ciudad de Redwood City, y usted pudiera hacer una búsqueda ahí, y ahí puede ver si sale algo ahí en el sistema, simplemente para estar seguro. ¿Y con la policía no me afecta? No, no. Si está en colecciones, simplemente es una cuestión de una multa que todavía se le debe al condado, nada más. ¿Y tengo que dar mi nombre y mi huella para que me busquen, o cómo le digo? No huella, no, pero nombre completo y fecha de nacimiento, específicamente el nombre que, obviamente si usted, ¿usted dio el mismo nombre suyo o dio otro nombre? Tiene que dar el otro nombre. Tiene que dar el otro nombre. Ok. Ok, muchas gracias. De nada, señor. Bueno, pues Alex, parece como que llegó el momento más triste de mi semana. ¿Y cuál es ese? Cuando nos tenemos que despedir. Oh, man. Oh, my God. ¿Crees que me crees cuando yo estaba en la corte? Ah, ya. Muchas gracias, pásame tu teléfono, por favor. Sí, Marcos, de nuevo, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía, Marcos. ¡Gracias, señor!